Hola, buenas tardes. Soy Fabi Arte, asesor de inversiones en Renta Cuatro Banco. En unos minutos va a comenzar la presentación, el webinar de Operativa en Bolsa, donde veremos nuestro sistema de operativa y una introducción básica a cómo realizar este tipo de operaciones. No dudé en unirse a nosotros en este webinar. Muchas gracias.